Con la mano arriba, dice Todo en la patota, con la mano arriba Todo en la patota, con la mano arriba Todo en la patota Dice, dice Buenas noches, guayotas Reuneron los llames de la cumbia Buenas noches, guayotas Buenas noches, guayotas Buenas noches, guayotas Todo en la patota, con la mano arriba Todo en la patota, con la mano arriba Re, 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 re Buenas noches, guayotas 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 Soy burtos, nadie más, nunca podrás apagar Deseando que me nació a su tiempo más Soy burtos, nadie más, nunca podrás apagar Deseando que me nació a su tiempo más ¡Ve, ve, ve! Cosas y destinas te regalaré Cosas y destinas te regalaré Te regalaré Te regalaré ¡Aparto la mamea! Muchimahuacán, Estado de México, ya llegó Ruinis Y toda la gente de Sanford, presente Ahí va, para toda la raza, locas, jugador, Santa Grifa La tosos, lady De México, ahí va Y San Juan, San Juan, ¿cómo faltas más? ¿Cuántas más? Tio Stan? Tio Stan? Tio Stan? Si te vas conmigo, el logro de sentirte bien, llenarás mi vida, llenaré tu vida también, dame tus caricias, y hay que no sentirte otra vez, llenarás mi abrigo, pronto fríos cortan mi piel, mi piel, mi piel. Voces y las pilas te regalaré, voces y las pilas te regalaré, te regalaré, te regalaré. Somos dos, nadie más, nunca podrás separar, deseando, quien nació, la sienta en paz. Somos dos, nadie más, nunca podrás separar, te deseando, quien nació, la sienta en paz. Somos dos, nadie más, nunca podrás separar, te regalaré, voces y las pilas te regalaré, te regalaré. ¡Fuera! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡Miren José Miel para su unido Chivas! ¡Con toda la banda! ¡El Ubiter! ¡North Carolina! ¡Ahí va! ¡Esto sí amamos José Miel! ¡Y vamos a bailar! ¡Quieren los postes! ¡A ver los postes de ese lado! ¡Los postes! ¡Ese lado más los postes! ¡Ahí va a ver! ¡Los postes! Como el manantial Su figura linda es sensacional Vuelvo de una cosa Tú quieres mi amor No eres tan hermosa Eres mi ilusión Yo se quiero mucho por el corazón Un amor tan grande Tú quieres mi amor Rájole, rájole Abraxado Records DJ Axis presente, ahí va Insomno Bogata Wey, 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 wey Wey, wey, wey Ahí te va Ojos en miel De amor Magia Magia Yo me enamoré de una linda mujer Labios tan hermosos que saben a miel Ojos de lucero como el manantial Su figura linda es sensacional Vuelvo de una cosa Tú quieres mi amor Tú eres tan hermosa Eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Una boca grande Tú quieres mi amor Buena, buena Para el partido Y contra el madrido El delito Y la madre de la cruz ¡Gracias! 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 que se une por a la raza del ritmo Funtilla Daniel López, Daniel Ruiz y Señor que se luchan con la concha de la banda ¡A que piche sabor! ¡Chelo! Fuiste mas que amiga Vi como supiste Vi como dijiste El amor no es para mi Y no comprendí Como alguien lo agradece Todo lo que le ofrece En su momento Era yo muy largo En su momento